¡Qué lindo es mi selva con tu oro negro! ¡Selva! 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 Poeta viajista te canta, tu nombre te grita con fuerza Lo que hace vivías dormida, ahora despiertas al mundo Ahora despiertas al mundo y todos gritamos así ¡Selva! 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 Música Bailemos esta cumbia de ritmo oriental Al son de los timbales debemos ser compás Bailemos esta cumbia de ritmo oriental Al son de los timbales debemos ser compás Todos están bailando, la cumbia de mi pueblo Todos están gozando, la cumbia de mi pueblo Todos están bailando, la cumbia de mi pueblo Todos están gozando, la cumbia de mi pueblo Para los pueblos del Perú, Ayacucho, Jusco, Puerto Maldonado, Tarapoto ¡Selva! Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.